además dio detalles sobre las causas de su divorcio con la actriz el güero franco reveló que lleva una buena relación con su ex esposa marimar vega e incluso se dijo feliz por su nueva relación con el actor argentino horacio pancheri hay muchísimo cariño le deseo lo mejor con quien esté lo que quiero es que sea feliz y seguramente ella me desea lo mismo comentó el actor también rompió el silencio sobre la decisión de divorciarse de marimar vega como dos adultos y personas maduras decidimos hacerlo ya lo sabíamos desde antes de casarnos pero lo hablamos y los dos pensamos que en algún momento alguno de los dos iba a irse por el camino del otro a lo mejor queríamos cosas parecidas pero por caminos muy distintos y los caminos fueron los que nunca se lograron juntar confesó amar a patricia castañeda en una entrevista para su canal de youtube tras los rumores de infidelidad por parte de marimar vega mientras se encontraba casada con luis ernesto el actor comentó que para él la felicidad es la base de cualquier relación la fidelidad es algo que no pides es algo que se da